En el mundo hay mil cuentos, mil amores sin rumbo Te quiero pasajero, te amo que se lleva el viento Primer día de filmación de Amor Sincero Estamos aquí con el productor y el director del video, Yoba El duro de la cámara, Yoba La otra banda es que es concepto diferente, es algo sencillo Amor Sincero, bien agradecido a la ingeniería que ha habido la oportunidad Pero de pronto la banda viene en el productor de la mano Bien agradecido, amor Sincero, como obra Cuenta lo que nos estamos trabajando El que te hace llorar de alegría Porque siempre a tu lado estará Nuestra voz es eterno, como el sol, el cielo, la luna, la noche, las nubes, el viento Un alcoiris de ilusión con colores duraderos Y se forman frente al mar donde juramos que nuestro amor Bueno amigos, seguimos aquí en lo que es el primer día de filmación de Amor Sincero Hemos confrontado un poquito de mal tiempo Pero gracias a Dios, el nos vendejo con un poquito de sol Estamos sacándole el máximo Y la verdad que estamos bien agradecidos A recordarles Esa es la vueltita por leitoniasis.com Darles las gracias a Yoba Darles las gracias a... Gracias por los muchachos Estamos sinceros Hemos sacado el rubro Vamos a irnos a venir a romper los vidrios Hoy no vamos a ir a tu saber esto Ya así Ahí es justamente desde sí A ver si saldrá y al salir el sol Y vamos a trabajar Vamos a darle duro La tensa un manisement Ya tú sabes De alegría Porque siempre a tu lado es a la... Y caminaremos Agarrados de manos Una eternidad de amor Acaricio tu pelo Te beso en el cuello Los enamorados dándole alas al amor Y saber que a mi lado